El Cielo de la Cruz 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 Bueno, ahorita vamos para el Cerro de la Cruz Para prender la estrella 20 años, no le llamó nada ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Carlos Hola Aquí estoy disfrutando de la Cielo de la Cruz Allá abajo ¿Está bien Tony? ¿De algo vale? Aquí a su estrella y manada ¿Qué se vieron? Hasta el año que viene ¿Cuál es el próximo año? 20 son suficientes No, ahora hay que continuar 20 más 20 más La gente pide 20 más Aquí está el futuro Mira Luis Por ahí cayó otro ¿De algo? Ah, de algo Estamos cargando el tiracohete Para lanzar todo ese coñazo de una sola vez Mira, pero deja el bochinche con esa vieja que tienes ahí pues Dale Dale Ok, nos estamos preparando Está quitando tiempo ¿Cuántos cohetes son? ¿Cuántos cohetes carga esto? Háblame 97 ¿97? ¿97? Mira, mira Mira, pues la batería 97 Cohetes ganan las son solo coñadas ¡Ey! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para pegarle a Magallanes el ojo y la Estrella! ¡Gracias! 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 ¡Tres escalones! ¡Guérate! ¡Tres escalones! ¡Mira, Dios mío! ¡Es que lo que ature que ha liado! ¡Mira! ¡No, no, no! ¿Este me ha apagado? ¡Caral! No, pique mal chimpón, ¿oíste? ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ya tuve el cierre de ese! ¡No, ya! ¡No, ya las estrellas! ¡Vale! ¡No! ¡Otro allá abajo! esta es demasiado leve esta es craqueando esta es la de esta asesinato adelante adelante hay más fuerte ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!